buenas chicos por primera vez en el canal se estará haciendo un sorteo de 100 diamantes o 300 a dos personas una nueva y otra vieja en el canal para ganar los diamantes solo tenemos que llegar a los 500 suscriptores los ganadores lo daré cuando se cumplan los 500 suscriptores vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!